ok parece ser que ya estamos en vivo así es ya estamos en vivo bueno buenas noches buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a más de tu voz digital periodismo comunitario de encuentro mi nombre es irse y para mí bueno es un placer estar con ustedes esta noche por problemas técnicos nos tuvimos que retrasar un poquito en una hora pero bueno ya estamos aquí y lo solucionamos así que muchísimas gracias por acompañarnos vamos a esperar que se conecten ya se está conectando alguno de nuestra audiencia pero bueno vamos a comenzar presentando la entrevista del día de hoy como ustedes saben tu voz digital es un proyecto que brinda entrevistas información mensual a nuestra audiencia nuestra comunidad de encuentro tu voz digital es un proyecto liderado por estudiantes encuentro por miembros de nuestra comunidad adulta inmigrante estas entrevistas las pueden encontrar también no sólo en facebook pero también en esta página de internet www.encuentro nm.org así que bueno ya me presenté mi nombre es irse y java coordinadora del proyecto y voy a presentar a mis compañeras también del proyecto de tu voz digital a mis compañeras periodistas ellas son maricela ramírez hola buenas noches mucho gusto buenas noches maricela y leslie padilla hola muy buenas noches a todos gracias por estar aquí gracias chicas espero que estén estamos todos listos y bueno el día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto un proyecto que brinda apoyo a aquellas familias de refugiados e inmigrantes que vienen a este país en búsqueda de un sueño en búsqueda de una nueva oportunidad y que de repente el proceso de integración pues no es fácil ustedes saben que cuando uno emigra a este país son muchas las barreras a las cuales nos enfrentamos no es un proceso complejo para todos los que pasamos por este fenómeno pero por eso mismo existe este proyecto del cual vamos a platicar el día de hoy este grupo de invitados que vamos a presentar a continuación llevan a cabo este proyecto llamado proyecto de bienestar para refugiados e inmigrantes del estado y me gran refugia i'm sorry refugee and immigrant well-being project ese es el nombre en inglés todo este apoyo a esas familias lo hacen a través de la navegación de recursos la abogacía pero bueno no voy a ser yo quien hable de este proyecto para eso tenemos a nuestros invitados del día de hoy y nada más para que sepan esta conversación va a tener partes en inglés pero vamos a tener traducción disponible y para continuar voy a presentar yo a nuestros invitados to continue it's time for me to introduce our guests y primero que nada tenemos a la doctora jessica goodkind first of all we have jessica goodkind she is professor of sociology at the university of new mexico bienvenida jessica thank you so much for being here with us tonight thank you so much for having me buenas noches buenas noches uh also with us we have janet duñez ramiles she is a research coordinator ella es coordinadora del estudio gracias gracias janet también tenemos a martin en sangre is that right did i say it right he is the refugee community leader él es el líder del proyecto de arofijados thank you martin for being here you're welcome thank you for having me and last but not least we have norma casas she is a padways navigator and encuentro por último pero no menos importante tenemos a mi compañera norma casas navegadora padways en encuentro gracias gracias por invitarnos gracias a todos por estar esta noche con nosotros y bueno voy a pasar los micrófonos a mi compañera leslie que va a ser la primera ronda de preguntas i'm gonna go ahead and pass the microphone to leslie so she can start this uh the first round of questions hi everybody hi dr jessica goodkind thank you so much for being here as we know you are a person on this project thank you so much for being here thank you for having me we're so excited to be here tonight and talk to you about the refugee and immigrant well-being project ah well can you please talking about this uh project can you please tell us about uh about it and what is your role in it also sure oh sorry 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 i was in part of that question also what is the um latin immigrant project latin ex immigrant project and what is its purpose and goal of this research too should we translate the question or should i well thank you leslie for those great questions so the refugee and immigrant well-being project is a project that's been here in new mexico since 2006 so this is maybe our 15th year here and we bring together newcomers so refugees and immigrants to work together with students from the university of new mexico to learn from each other and to work together to mobilize resources i want to tell you a little more but i'll pause there for a minute thank you primeramente dice la doctora goodkind que muchas gracias por la invitación este proyecto ha estado aquí en nuevo mexico desde el 2026 este es nuestro como 15 año y este proyecto trae o junta a las familias inmigrantes y refugiados con estudiantes de la universidad en nuevo mexico a aprender de las culturas entre ellos y también para ayudar a las familias inmigrantes y refugiados a hacer a diferentes recursos and what i wanted to add was that the reason that we started this project and that it's been running all these years is because often when we think about newcomers coming to this country we think about um you know them adjusting to a new life in the united states and learning english and learning you know getting access to housing and jobs and um health care and all those things are so important but sometimes um we forget that newcomers are bringing all of this knowledge and experience that are so important for people in the united states to learn from and to value and so we wanted to create a project where people could learn from each other so that immigrants and refugees could share everything that they're bringing um to the united states and then they could also learn what they want to learn about life in the united states and life here in new mexico and also learn about the resources in our communities and work with students to access those together so it's really different than a project with the idea of helping newcomers it's really focused on a mutual relationship an equal relationship of people learning together in another country yeah yes to all in all what we say is that the chlorpontine is that the purpose of this project is like all of us, how much it happens to be similar to our experiences of the first year we realize that the present year when people think about the experiences of the first year we realize that the inclujate the previous year and the previous year of the ummm that we all think about being a different place we have to share and learn about the learning mails and the experience of this project is something that we have to learn from recursos como cuando tienen que ir al hospital, pero que varias veces que se nos olvida que los recién llegados vienen con sus propias experiencias, con sus historias y con sus fortalezas que pueden enseñar a otras personas aquí en este país. Entonces, eso es algo que es como único de este proyecto, es que nos enfocamos en las fortalezas de las familias inmigrantes y refugiados, y que no solamente están aprendiendo de nosotros y de la vida aquí en Nuevo México, pero que ellos también están compartiendo sus historias, sus fortalezas, sus conocimientos, y que es diferente porque es una relación mutual que uno está aprendiendo del otro. No es como nada más nosotros estamos ahí pidiendo a las familias recién llegadas, sino que ellos también nos están enseñando a nosotros sobre su cultura, sus historias y sus conocimientos. la verdad. Y yo lo que voy a decir que la forma de comenzar es que nuevos y estudiantes no son trabajan juntos con todos los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Marisela, thank you so much for the information. Hello, my name is Marisela, like Ilse and my friend Leslie said. Yo soy periodista también comunitaria de encuentro y tengo unas preguntas que le voy a hacer a la señorita Janet Dueñez Ramírez. Y en el estudio, en el estudio que ella está en el, perdón, ella es coordinadora del estudio. Bienvenida. Muchísimas gracias. Y me puse poco. ¿Cuál es su rol en este, en este proyecto que llevan ustedes por UNM? Gracias Marisela. Bueno, yo empecé como un estudiante en este proyecto porque como dijimos, hay estudiantes de la universidad que trabajan con las familias. Entonces yo empecé como una estudiante en 2017 y en ese entonces yo trabajé con una familia de África. Y luego después de ese año fui voluntaria y luego fui encargada de los niños. Aún estoy encargada del grupo de los niños, pero también empecé a ayudar en otros aspectos del estudio. Y ahora soy una de las coordinadoras con mi compañera Daniel Parker. Entonces mi rol principal es reclutar a las familias y entrenar a nuestros entrevistadores y coordinar las entrevistas y las encuestas. Y además de eso, yo también interpreto en algunas juntas, presentaciones, círculos de aprendizaje, que como dije, son como estos grupos de apoyo. Porque en esos grupos también hay estudiantes en la universidad que tal vez no hablen español. Y también hago algunas de las entrevistas y también soy parte del equipo de investigación y de análisis. Muchísimas gracias. ¿Y qué servicio reciben las familias que participan? En este estudio y cuánto dura el estudio? Bueno, el estudio dura tres años y las familias reciben diferentes, puedes decir, beneficios. Como primero participar en el estudio, ellos completarían cinco encuestas y recibirían tarjeta de regalo después de cada encuesta. Y luego, después de esa primera encuesta, tendrán la oportunidad de ser seleccionados al azar, que es como lotería, a participar en los círculos de aprendizaje y tener a este estudiante para ayudarlos por 16 semanas. Entonces, el servicio que reciben son que pueden ir a estos círculos por 16 semanas y van a poder participar en diferentes temas cada semana y a la misma vez tendrán a este estudiante que sería asignado no solamente al participante, sino ellos ayudarían a toda la familia. Y también la familia a compartir en su cultura, sus fortaleza, su historia con el estudiante para que el estudiante aprenda de ellos también. Muchísimas gracias y gracias por tu tiempo que dedicas para nuestra comunidad. ¿A qué familias califican para participar en este estudio o programa? Sí, entonces no inscribimos a toda la familia, sino a un adulto de la familia, pero toda la familia va a estar involucrada y va a ser invitada en los círculos de aprendizaje y también va a recibir esa ayuda el estudiante. Los requisitos para estar en el estudio son que al menos un adulto de la familia sea inmigrante latino, hable español y como dije que es adulto, entonces al menos 18 años y que se haya conectado o haya recibido algún servicio de las organizaciones comunitarias que nosotros trabajamos. Por ejemplo, por ejemplo, con encuentros, Centro Sábila, el New Mexico Dream Team, que es la organización de jóvenes de DACA y el New Mexico Immigrant Law Center. Muchísimas gracias. ¿Y quiénes son los que participan o ayudan a navegar los servicios? Entonces hay como diferentes niveles, entonces principalmente los que trabajan directamente con las familias serían los estudiantes de la universidad. Ellos los ayudan a navegar diferentes servicios. El estudiante puede ayudarle a la familia con lo que ellos necesiten y dependiendo de las metas que tenga la familia, por ejemplo, aplicar inglés, aplicar a un trabajo, aplicar a una asistencia, puede ayudar a los niños con la tarea o a los jóvenes a aplicar a DICAS o a la universidad. Y sin embargo, el estudiante universitario al mismo tiempo está aprendiendo de las familias. Entonces es dependiendo de qué necesita la familia, qué servicios tienen ahí. Y luego también otro nivel serían las facilitadoras, que es como Norma, es una de ellas. También ayudan a las familias a conectarse a diferentes recursos y también hay otros participantes de otras organizaciones, como dije, Centro Sávila, que también están en nuestro grupo. Entonces, si, por ejemplo, una familia que conoce Encuentro está con nosotros, tal vez no sepa de las otras organizaciones y también se conectan con ellas. Muchas gracias y muchas felicidades por este proyecto que tienen para un futuro, para toda nuestra comunidad. Y ahora le paso la voz para mi amiga y compañera Leslie Fabilla. Muchas gracias. Thank you so much. He plays a really important role with the project, specifically with refugees. Me gustaría presentar a Martín. Can you please say your name for me? Martín? Me llama Martín Dezenga. Dezenga. Good. Él juega un papel muy importante de este proyecto, pero específicamente con los refugiados. Listen, listen. Um, can you please tell us a little bit about your role in the project? ¿Puedes contarnos un poco acerca de tu rol en este proyecto? Yeah. Thank you so much for having me one more time. So, in the program, uh, I might have, like, uh, two roles I'm playing. So, um, working as a program coordinator, coordinator activity between families and the students, and also, uh, provide the interpretation service. Also, I am a refugee community leader, because, uh, me too, I am a refugee. I've been here about 13 years. Y también él es un líder de la comunidad refugiados, y él ha estado aquí por, creo que 17 años? Was it 17 years? Sorry. Uh, 13, 13. 13. 13 años. Perdón. ¿Qué países participan en este estudio y por qué trabajar solamente con esos países? I would say it's good by the refugee ceremony process, uh, of refugees that come here in Abukouki. So, for Africans, we have refugees from my home in Burundi, uh, Rwanda, Congo, and some, some who, who've been in, in Kenya. And also, we have a refugee for, from Middle East. I mean, Iraq, Syria, Afghanistan, and some other countries from there. That's why we have a dozen refugees in the program. Entonces, específicamente del lado del programa de refugiados, es dependiendo qué familias, um, vienen específicamente a Burkakia o a Nuevo México. Entonces, hay de diferentes países, como Rwanda, Congo, Kenya, y también de Afganistán, de Irak, y Uriah. Entonces, depende de qué familias dejan entrar al país y también depende de cuáles, uh, vienen específicamente a Burkakia. Okay, thank you so much for the information. I'll go ahead and pass the mic to my, uh, peer, Marisela. Gracias por la información. Pasamos el micrófono a mi compañera, Marisela. I, um, hi, Martin, uh, in Senga, in the Senga. Sí. And welcome to the United States. That's awesome to have you here. And, um, I have this question. It's, um, based on, um, on their experience within the study. How is it known that immigrants affects these families? Um, sorry, let me just go ahead and do those Spanish translation real quick. Basado en tu experiencia dentro del estudio, ¿cómo creste el emigrar a, el efecto de emigrar a estas familias desafectado? Now your turn. Okay, yeah, um, uh, this is a very sensitive question. When you bring it in, uh, you talking to emigrate for us, for refugees, uh, refugee, uh, a refugee is someone who has been forced to leave. So if I can stop right there, can imagine why someone to be stopped, uh, can be forced to leave, especially your home, your country, and it makes you go. So that's why for refugees, it's, uh, even though may come here, um, we can increase the economy, whatever, can prosper. That trauma makes you leave your home against your will. So that's a very, very hard situation for a refugee's life. Thank you for your participation in this, um, project. Marisela, perdón, que anhelo hacer la traducción. Okay. Sí, perdón, Marisela. Entonces, eh, dice Martín que esta es una pregunta muy sensible para la familia, porque emigrar como un refugiado significa, cuando eres refugiado significa que eres obligado a irte de tu propio país. Y aunque tengamos esta idea que si vamos a ir a, a los Estados Unidos, vamos a ir a otro país para hacer nuestra vida mejor, que de todos modos, esas familias vienen con un trauma y tienen que vivir aquí. Es difícil vivir con ese trauma porque los fueron obligados de irse de su país. Entonces, sí, sí, ellos se sienten felices como venir y tener una oportunidad, pero al mismo tiempo, eh, tienen este trauma. Y eso es por eso que a la mayoría de nosotros nos encontramos en dos países o en dos países, o en dos países, porque en el momento todavía piensan, oh, tengo mi casa donde vine y tengo mi casa cuando vivo, porque de un lugar que has dejado contra tu voluntad, nunca lo olvides. Gracias. Muchas gracias. Y por eso siente, o por eso los refugiados sienten como que son de dos lugares o que tienen dos hogares porque fueron obligados a irse de su primer hogar y luego cuando vienen aquí, ellos hacen su propia vida y hacen otro hogar, pero nunca se les olvida su país y su hogar. Thank you so much. And I have another question. And what is the difference working with immigrants and refugees? Muchísimas gracias por su respuesta. ¿Cuál es la diferencia en trabajar con inmigrantes versus trabajar con refugiados? Maybe all I can say, I saw we need to be careful. For many refugees, they are legal. We come here with all documents, but for immigrants, you need to know what kind of immigration is that because you may find out that there may be some social services they cannot get. And also there may be some immigrants that are still in the process to get a visa or citizenship that you need to be careful to work with. So that's somehow I find out it's quite different. So one of the differences that Martin is that for refugees, when they come, they have a status or they have documents here, so they can access to resources, but for immigrants, that may not be true for all immigrants. Entonces, para ellos, para algunos de ellos, tal vez sea difícil aplicar o acceder a ciertos recursos o asistencias. Entonces es más, un poco más difícil trabajar con inmigrantes porque dependiendo de su estatus o su documento, pueden, tal vez tengan que aplicar a ciertas cosas diferentes o tal vez no tienen ninguna avenida para aplicar. Even though it's hard, we need you to be careful. We're eager to advocate for everybody. Pero de todos modos tenemos que usar nuestras voces para todos. And can I add one more thing to what Martin said about that? I think one thing that we've learned in the project working together with refugees and immigrants is we really see that refugees and immigrants learn a lot from each other and they find out they have a lot in common. So even though sometimes they might have access to different benefits, depending how they came here, they learned that for so many they came from like they had difficult situations, leaving their home country, difficult times migrating, and then they face a lot of similar challenges coming to a new country, missing their family and friends, learning a new language. So I think we've built a lot of solidarity too in our project for people to learn about their similarities too. Entonces la doctora Kerkan quiere agregar que una cosa que aprendimos en este proyecto porque los dos grupos interactúan y tienen una conexión entre en los círculos. Y aunque sí hay esta diferencia en términos quién puede acceder a ciertos recursos, ciertas asistencias que ellos, ellos aprenden de sus historias y ven que hay más similitudes. Por ejemplo, por las razones por qué tal vez se tuvieron que ir de sus países, pueden ser similares y también los desafíos que enfrentan cuando llegan a los Estados Unidos. And let me, let me add something, déjame agregar algo. Talking about the impact the integrating has in these families. Hablando un poco del impacto que el emigrar tiene para estas familias. Because the participants receive any type of emotional or mental health support. Los participantes de este proyecto reciben algún tipo de apoyo emocional o mental? And that goes either to Jessica or Martin or Janet. Y la pregunta para cualquiera de los tres. That's a great question. So what we believe in our project is that first we want to help address the stressors that newcomers are facing. And value their knowledge and experience. And for many people, when we do those things, that helps improve their mental health and well-being. But there are some people who, you know, have experienced really difficult times and trauma, like Martin said, that maybe they need more specialized mental health services. So then we would try to help connect them, like with our community partners, like Centro Savila or somewhere else if they want or need additional mental health services. But we really think of our project as helping improve everyone's mental health and well-being because everyone's facing stressors. And especially right now with the COVID-19 pandemic, which is why we started this new part of our project, because we know that it's even harder for immigrants and refugees than many other people right now during the pandemic. Entonces, lo que dijo la doctora en que nosotros, nosotros nos enfocamos en ayudar a los desafíos de los recién llegados. Entonces, en ayudar a lidiar con eso, bajamos sus niveles de estrés, pero no damos como servicio directamente a la salud mental. Pero como dijo Martin, si alguien viene con un trauma o vemos que necesitan más ayuda con su salud mental, entonces sí los podemos referir como una de las organizaciones que trabajan con nosotros como Centro Savila o otro lugar que ellos quieran, también los podemos referir. Y nuestro proyecto está ayudando a las familias como su bienestar en total totalidad, especialmente con el coronavirus, que hubo muchas dificultades, muchos desafíos que especialmente que fueron afectados los inmigrantes y las comunidades refugiadas. Entonces, por eso es el propósito de nuestro proyecto, es ayudar a las familias a navegar estos sistemas, porque realmente, aunque aunque escaparon de su país por cualquier razón, cuando vienen aquí todavía hay más desafíos que tienen que enfrentar y queremos ayudarles a lidiar con estos desafíos que tienen aquí. Perfecto, gracias. Maricel, algo que quisiera agregar antes de pasar con Norma? I just want to ask, what are the circles of the, of filter, filter and exchange, their social and filter? Solamente quiero agregar peso en los círculos de intercambio cultural. Y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, y esa, y esa pregunta va para Martín. Okay, uh, cultural, yeah, so, I think for this program, we try, uh, to bring people together so they can share their, um, they can share what they know. So, so that's why we come up with the pretty easy questions that everybody can understand and can participate in. That's why when we come on, we bring on the learning cycle, there is no teacher, there is no student, everyone come and have something, can teach others and people can learn from you as well. And also, and also, it is a time for having fun. Tell us, how do you do this in your homeland? How do you celebrate, uh, Christmas, whatever? So, how do you dance in the home? We bring, we bring, uh, equipment, the sound of music that people get up on the, and they dance. So, that's, um, that's why pretty much we value everyone's culture, that's why I cannot say, my name is special, yours is special, but all of us, we have what we can share, and it's very good for us. Thank you, Martin. Entonces, uh, para este proyecto tratamos de, de juntar a estas dos comunidades, las migrantes y refugiados, para tener un discurso, para tener una plática. Entonces, dice Martin, no hay maestro y estudiante en los círculos, todos son maestros, todos están compartiendo, enseñándonos de sus propias culturas, y da Martin unos ejemplos como, enséñanos cómo es tu cultura, cómo es, cómo bailan, cómo es tu música, cómo es tu comida. Entonces, realmente los círculos, el intercambio cultural, ah, ah, eh, empieza o sucede porque estas, estas dos, ah, grupos están compartiendo sus dos culturas porque, ah, fuera de estos grupos tal vez no se hablen o, o tengan unos miedos, no, algo así, pero en este, en los grupos es un lugar que ellos se sienten cómodos y también está ahí como las facilitadoras, como Norma. Ellos hacen un, un espacio bueno para compartir estas diferentes culturas y se sientan cómodos a compartir y enseñar, no solamente, ah, ah, al grupo refugiado, pero, ah, el grupo de inmigrantes no solo son mexicanos, hay muchos países en, en ese grupo, entonces, ah, intercambio cultural, eh, pasa en esos, en esos grupos a través de discurso y pláticas. Excelente. Sí, 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 sí So we learn from each other because it's about, because we appreciate what we are. And for immigrants, as I said, we find out some common, like we've been exchanging, we've been doing, like how discrimination is there in this country. All of us, we are discriminated. Y agrega, Martin, que en estos círculos también nos divertimos porque conocemos como la música, la comida, etc. Y que este es un estado diverso y bilingüe. Entonces, él dice, también sea un poco español porque también aprendemos ciertas frases de las otras culturas. Por ejemplo, el lenguaje que habla Martin se llama Swahili. Y que a través de estos círculos también aprendemos que cosas tenemos en común, como los desafíos que tenemos en común, por ejemplo, la discriminación y cómo luchar juntos como una comunidad unida. Gracias, Maricela. Gracias, Maricela. Maricela, Norma, Norma, como ustedes saben, es nuestra navegadora, Padre, ese encuentro. Y platícanos, Norma, ¿cuál es tu rol dentro del proyecto? Sabemos que eres parte facilitadora, pero queremos saber un poquito más de lo que haces. Y por qué Encuentro decide participar en este proyecto. Es muy importante resaltar la participación que Encuentro tiene y el alcance que tiene con otros proyectos. Bienvenida. Gracias, Ilse. Pues, como ya Janet ha mencionado, yo soy facilitadora en los grupos de aprendizaje y, pues, la palabra lo dice, solo ayudo a facilitar el grupo. En realidad, las familias son las que hacen todo dentro de los círculos. También soy parte del equipo de investigación y apoyo escribiendo artículos que se publican en diferentes editoras académicas. Y yo soy la persona que representa a Encuentro dentro de la colaboración que tenemos con UNM. ¿Y por qué Encuentro decide participar en el estudio? Pues, Encuentro siempre está en busca de buenas oportunidades para nuestras familias. Y Encuentro vio este proyecto como una oportunidad para nuestros estudiantes. Y también esto nos ayuda a conocer los retos que tienen nuestras familias para poder nosotros ser de más apoyo en caso de una necesidad. Y tenemos una pregunta, de hecho, la recibí aquí de nuestra audiencia. Si una familia quiere participar, ¿cuál sería el proceso? So, if a family, I have a question here, if a family wants to participate in this Friday, what's the process? What's, what will be the next step for the family to join the research? Tenemos ahorita a Janet, que es la persona que está inscribiendo familias, digamos, se me fue la palabra, pero sí, inscribiendo familias. O pueden llamar a Encuentro al 505-247-2920. Y con gusto podemos hacer unas preguntas y ver si pueden calificar para ser parte del programa. ¿Tú invitas a nuestras familias a que se acerquen a este programa, Noema? Sí, regularmente estamos haciendo la invitación a nuestras familias, a nuestros estudiantes. Y si alguna familia no es parte del equipo de encuentro, pero es parte de Centro Sábila, o de New Mexico Dream Team, de New Mexico Immigrant Law Center, incluso de las familias de United Voices for Newcomers Rights, este, claro que pueden ser parte del proyecto. Pero si no son, lo que tratamos es de invitar a las familias a alguna de las organizaciones y ya pueden ser parte del programa. Efecto, la verdad es que yo estoy maravillada con este proyecto porque es una oportunidad más de, y es una manera más de decirle a nuestra comunidad, no solo de inmigrantes, pero también de refugiados, que aquí hay apoyo. Hay recursos, hay programas, hay personas como la doctora Jessica Kerman que se enfocan en crear, desarrollar todo este tipo de apoyos. Los estudiantes de UNM están para ayudarles a navegar el sistema, a abogar por sus derechos. Y siempre va a haber alguien que les pueda apoyar. El emigrar es un fenómeno hasta que cambia y impacta la vida de los que recién llegamos a este país de una manera inimaginable. Entonces, es muy importante tener un sistema de apoyo. ¿Hay algo más que querías añadir? Yo quería decir que también me pueden contactar a mí, a 505-226-4351. Vamos a tener este número y el número de encuentro disponible en caso de que usted esté interesado en participar, conocer más del proyecto y ser parte del estudio. Lo pueden hacer, también nos pueden mandar un mensaje a través de nuestras redes sociales, EncuentroNM. Y bueno, yo creo que es todo. ¿Hay algo más que querían decir antes de decir goodbye a nuestra audiencia? Pues quería decirle muchas gracias a Marisela, a Lesslie, a Encuentro, a Norma. Muchas gracias por tenernos, invitarnos a esta entrevista. Y muchas gracias a Encuentro por todo su apoyo con el proyecto también. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por tener ese proyecto para nuestra comunidad. Sí, muchas gracias por apoyar a los dimensos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, eso ha sido todo por el momento. Nosotros los invitamos a que no se pierdan estas entrevistas que mes por mes traemos con ustedes a través de nuestro Facebook aquí en Encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.